¿Ya? Bueno, ya estamos grabando. Nos vamos a compartir la ventana y nos vamos a ir a donde estaba el contenido. Entonces, ahí como ustedes pueden observar, les menciona acerca de esta parte teórica de para qué nos sirven los gráficos. Y dice que la información contenida en las tablas estadísticas puede expresarse también mediante estos gráficos estadísticos y dice que en caso de que los datos no estén agrupados, por lo menos los más empleados se los puede ingresar en estos gráficos. Hay algunos tipos de gráficos y como ya se mencionó, los más utilizados son los que están en barra y son los que están en pastel. Los que están en superficie también se pueden utilizar o la gente acostumbra utilizar también esos. ¿Ya? Entonces, aquí menciona que para ver la parte teórica del gráfico en qué se compone, más o menos es como que ustedes tenían un eje de las X y un eje de las Y. Y ahí en el eje de las Y colocan los valores y en el eje de las X colocan la pregunta o los estudiantes o como hicimos la vez anterior, los equipos, el equipo de básquet, los puntajes o así por el estilo. ¿Ya? Entonces, colocan así de esta manera para poder realizar un gráfico. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es hacer eso, es decir, practicar eso. Dice tablas y gráficos en computadora. Una hoja de cálculo, como ustedes conocerán, es el Excel. Nos puede servir para confeccionar estos gráficos. Tendríamos que ingresar los datos y posteriormente a eso realizar los gráficos con eso. Entonces, ahí tenemos que, por una parte tenemos a los jugadores, por otra parte tenemos los puntos y los minutos. Puntos y los minutos. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer el gráfico sobre esto que estamos viendo, sobre ese cuadrito que está ahí. ¿Ya? Voy a ver, solo los datos voy a tomar para poder irnos hacia allá, hacia el Excel y realizar el gráfico. Según esta tabla de datos, habla acerca de los puntos que han metido en un partido de básquet, por ejemplo, y los minutos que han jugado. Entonces, hay unos que, por ejemplo, han jugado poco tiempo y han hecho bastantes aros. Hay otro, como Ricardo, que en cambio ha hecho un punto y ha jugado bastante tiempo. Ha jugado 21 minutos. Entonces, eso es lo que nos habla esto de aquí. Este ejemplo específico del que tenemos ahorita. Entonces, por ejemplo, el que más puntos ha anotado es Diego, que ha anotado 26 puntos en 24 minutos. A excepción de Omar, si ustedes le visualizan a Omar, él ha hecho solo 3 puntos en 24 minutos. O sea, es bastantísimo tiempo que ha jugado, pero no ha hecho aros. ¿Ya? Entonces, no ha hecho puntos. Con estos datos, vamos a irnos al Excel para poner en práctica todo lo que dice esto. Y la tarea dice que realicen el gráfico en Excel, de Excel, en barras y en pastel con los datos de la tabla. Es decir, lo que vamos a hacer ahora. ¿Sí? Y después de esto veremos también el día miércoles, que tenemos otra hora y veremos más ejemplos sobre esto. Entonces, el día de hoy lo que vamos a hacer es hacer esta práctica. Sí, no se olviden que tienen que activar las cámaras y estar ahí. Por ejemplo, el señor Tadeo, no le veo. Ahí está. La señorita Godoy. ¿Sí? No se le ve. Y la señorita Cedillo tampoco se le ve. Ya se le vio. Bueno, ya. No han activado algunos. Nayeli, Steven y Antonio. No tienen activado. Bueno, vamos a continuar. Ahora vamos a abrir Excel. Y en Excel vamos a realizar esta práctica. Bueno, en lo que están ustedes del segundo año, ya empiezan a ver algunas cosas que tienen que ver con las hojas de cálculo y que van a tener que utilizar. Y tal vez ya las utilizaron en algunas formas más básicas, pero ahora las van a tener que seguir utilizando. Entonces, bueno, voy a cerrar mi libro de Excel, voy a abrir uno nuevo y vamos a compartir, ya. Entonces, estamos aquí en esta práctica. Handel Guerra, dice que va en rato. Y vamos a compartir nuestro librito de Excel. Entonces, yo me imagino que ya tuvieron clases de Excel algún rato o de informática y tienen conocimiento sobre esto. Sin embargo, solo como un breve repaso, vamos a decir que en el caso del Excel, está conformado por columnas. Y estas columnas están definidas por letras en mayúscula, por ejemplo, A, B, C, D y así por el estilo. Y está también compuesto por filas, que son las que van horizontales y esas, en cambio, se les reconoce por números. Entonces, una celda como esta de aquí, la que está el mouse ahorita, diríamos que es la B2, es decir, el producto de la columna y la fila, la B2. ¿Ya? Vamos a colocar ahí los datos, los datos de nuestra tabla estadística. Pongamos ahí en mayúscula, pongámosle. Tabla estadística. En esta tabla estadística vamos a poner, como menciona ahí, jugadores, puntos y minutos. Entonces, jugadores, puntos y minutos. ¿Ya? Vamos eso a, bueno, le damos un poco de formato a eso. Para que se vea mejor. Y en los jugadores vamos a colocar los nombres. Los nombres eran Juan, bueno, voy a colocar los nombres que más o menos me acuerden. Juan, Nadia, Nacho, Nacho, Omar, muchas gracias, Diego, David, Álvaro, Vicente, Ricardo y Pedro. Muchísimas gracias, Carmin. Dos, cuatro, seis, ocho, nueve. Ya. Entonces, ahora vamos a ver los puntos que han anotado cada uno. Diez, nueve. Ajá. ¿Qué más? Tres, veintiséis, catorce, ocho, diez, uno y siete. Ya, y siete. ¿Y los minutos? Quince, veintisiete, veinticuatro, veinticuatro, treinta y dos, tres, veintiocho, veintiuno, veintiséis. Y, ya, entonces ahí ya tenemos nuestro cuadrito. Entonces, vamos a darle formato a esto, ¿no? En el Excel, por ejemplo, podríamos, para darle un formato, primero vamos a hacerle un poquito más grande la letra para que podamos apreciar mejor. Y, ya, entonces ahí estaría esta parte. Le vamos a hacer un poquito más amplio. Ahí, ya. Después le vamos a borrar las líneas. Y, finalmente, démosle... Este... Un cuadrícula, una cuadrícula aquí. Y, ya, entonces, hasta ahí estamos así. Veamos. De este curso no es Patricio Toro. Se está pidiendo ingresar. Veamos. Buenas tardes, dicen. Buenas tardes. ¿Ya tomó lista el leasing o todavía no tomó lista el leasing? Eh, no, ya no tomé ahorita. Tomé antes, en la primera hora. O sea, que ya tomó lista. Ajá. Ya tomó lista el leasing. Y allá le pongo Jesús. Ah, ya le dicen. Este es el segundo A. Valencia, Valencia. Segundo A. Ah, pero Jesús, yo tengo en mi lista que usted está en el segundo B. Ahorita debe estar en otra hora usted. Porque ahorita yo estoy con los de segundo A. Dicen, pero... Este, dicen, pero... A mí, a mí, a mí me sale, dicen, en el horario que hoy me toca... Me toca quichu y matemática y me toca con usted, dicen. Sí, pero matemática le toca a las tres de la tarde. Pero... ¿A quién lo dicen? A las tres tiene matemática, según lo que esté en el horario. Pero... Y desea, qué desea. Si no... A las tres ya tenemos clases. ¿Ya? Pero, ¿qué? A las tres en punto, dicen, tengo clases yo. Sí, a las tres en punto. Ay, Alicen. Si no... Si no me salgo, Alicen. Porque usted dice que está con otro curso. Sí, salganse nomás. Ahorita estamos con otro curso. A las tres conecta, ¿ya? Ay, Alicen. Gracias, Alicen. Ya, de nada. Bueno, entonces continuamos. Decimos que estamos haciendo el formato de esa tablita. Entonces, estamos hasta ahí. Y ahora vamos a aplicarle a esto, vamos a aplicarle un gráfico. ¿Ya? Y entonces, ¿qué hacemos para aplicar un gráfico? Dice que escojamos el grupo de datos. Y luego de eso, vayamos a ver cuál gráfico le vamos a insertar. Entonces, nos vamos aquí a esta parte de insertar. Y ahí vamos a ver que hay algunos gráficos, ¿sí? Entonces, ahí es donde nosotros podemos escoger qué tipo de gráfico queremos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí hay uno que dice que es uno en columnas agrupados. Entonces, vamos solamente a insertar para ver cómo nos da el gráfico, ¿sí? Entonces, en este momento, aquí nos dio el gráfico. Y como ustedes pueden observar, aquí se encuentra más o menos lo que queremos ver, ¿sí? Veamos. Pongámosle más completo porque se me movió un poco. Voy a borrar. De nuevo, escojo todos los valores. Me voy a insertar. En insertar, escojo un tipo de gráfico. Voy a escoger un tipo en columnas, ¿ya? Ahí está el gráfico. Entonces, una vez que tengo el gráfico, ya simplemente le analizo. Entonces, ahí me dice, si ustedes pueden observar, dice que en azul están los puntos y en tomate están los minutos. Abajo dice el nombre del jugador, mientras que en la parte izquierda, el eje de las Y, me dice los valores, entre qué valores fluctúan. Entonces, por ejemplo, Juan, visualmente puedo observar que ha jugado, ha hecho menos puntos y ha jugado más minutos. ¿Por qué? Porque la barra de tomate está más grande que la azul. Mientras que Diego, Diego, si ustedes pueden ver, en cambio tiene más puntos y menos minutos. De lo que podríamos decir que Diego es más eficiente y más eficaz que el resto de jugadores. ¿Por qué? Porque en menos tiempo ha hecho más puntos, ¿sí? Solamente analizando un poco el gráfico. Asimismo, podemos decir que en el caso de, por decirles, Omar. Omar ha jugado bastantísimo y ha hecho poquitos puntos. Sí, solo viendo el gráfico nomás, porque la línea tomate es gigante y casi no ha hecho nada. Igual que Ricardo. Ricardo dice que juega 21 minutos y que de esos 21 minutos solo hace un punto. Entonces, eso puede deberse a varias cosas. La una, que tal vez sea un defensa o que tal vez solo sea un reboteador o que tal vez esté siempre cubriendo a la gente, ¿no es cierto? Y tal vez por eso no hace muchos puntos, pero sí juega bastante tiempo porque para el entrenador es básico que él juegue porque saca bastante o cubre bien o recupera bastante las jugadas. Entonces, podemos analizar todo eso de este gráfico, ¿sí? Vamos a hacer el mismo gráfico, pero ahora en pastel. Entonces, de la misma manera que eso, vamos a escoger todos los datos y después nos vamos a insertar un gráfico en pastel. En cambio, ahora en pastel. Entonces, ahí nos dice recomendados. Ahí hay uno que está en circular o en anillos. Sí. Entonces, podríamos ir a hacer eso. Ese es otro tipo de gráfico como ustedes pueden observar. Seleccioné los datos y ahora me fui a ver el gráfico. ¿Ya? Entonces, ahí estamos. Decimos que en el caso del pie, así mismo, nos dice, Juan, por ejemplo, está en azul. Y ahí nos representa solo en cuanto al conjunto de todo el pastel, cuánto más o menos es lo que ha logrado hacer en proporción al resto. Entonces, ahí vemos, por ejemplo, que en el caso de Diego, Diego es el que más porción del pastel tiene. Es decir, por ejemplo, en el caso de Diego, los puntos son 26 y por eso es el mayor anotador y por eso se le ve en el gráfico la parte más grande del pastel. Entonces, esas son algunas de las cosas que podemos apreciar y ahí podemos ir cambiando los tipos de gráficos y tal vez los porcentajes que han hecho las personas o lo que se haya analizado en las encuestas. Sí, entonces, ahí estaría. Y ustedes pueden ir escogiendo de acá arriba, de la parte de las opciones, el tipo de gráfico que desean. Y con los valores que desean. ¿Sí? Así, de esa manera. Entonces, ahí les dice que Diego ha hecho el 30% de los puntos de todo ese partido. Mientras que Ricardo, por ejemplo, ha hecho solo el 1%, Juan ha hecho el 11%, Nacho ha hecho el 10% y así por el estilo. Entonces, Diego, de eso podemos decir que es el mayor anotador del partido. Bueno, también está Omar con un bajo porcentaje de puntos que ha hecho. Sí, entonces, esto sería. Ya, ahí están los datos, ahí está el gráfico y de acuerdo a eso ya podemos hacer un análisis. Sí, el deber consta en hacer estas dos cosas, tal como hicimos ahora. Es decir, seleccionar los datos y hacer un gráfico en barras y así mismo seleccionar los datos y hacer un gráfico en pastel. Sí, de acuerdo a eso ya pueden tomarle una foto y presentarlo. Entonces, no se olvide de hacer esto. Sin embargo, si algo desean cambiar, aquí arriba también hay opciones. Es decir, se van a la parte donde dice diseño o formato. Seleccionan el gráfico. En este caso yo selecciono el pastel. Y me voy arriba a donde dice diseño. Ahí podría cambiar también. Podría cambiar las opciones. Tal vez a otro tipo de gráfico. Sí, eso sería. Ahí hay algunos tipos de gráficos y ustedes pueden ir colocando estos. Sí, entonces, esto sería por el día de hoy. Es básicamente una representación gráfica de lo que nosotros logramos hacer en una estadística. No sé si hay alguna pregunta, jóvenes. No. Ya. En cuanto a las actividades, pueden hacer hasta el día domingo. Pero como se había mencionado, sería mejor que las hagamos antes o cuando tengamos las clases para que ustedes, del rato que hagan, tengan la clase en su mente. Porque si dejan pasar mucho tiempo, puede ser que se olviden. Eso por un lado. Y por otro lado, que también tienen que el día miércoles, me parece que es la siguiente clase, ahí vamos a seguir haciendo más ejemplos sobre esto mismo. Es decir, vamos a estar inventándonos otras tablas de valores y en esas tablas, de acuerdo a eso, vamos a analizar esos datos. Sí, algo más tal vez. ¿Tienen alguna duda, algo que quieran saber sobre el cómo hacer esos gráficos en el Excel? ¿No? ¿Quieren que haga otro ejercicio o hacemos el día miércoles? El día miércoles, dicen, ¿o sí puede ahorita? El miércoles. ¿Ahorita quieren otro? Sí, el miércoles, dicen. El miércoles mejor. Y ya. Ah, ¿qué dicen ahorita? A ver, ahorita uno rapidito. Bueno, esto del Excel es bien fácil porque como ya nos da haciendo las cosas, entonces, simplemente podemos, se puede decir, tomar los valores y ya nos da haciendo. Vamos a hacer uno rapidito que no nos demoramos ni cinco minutos. A ver, veamos. Nos vamos a agregar otro libro. En el otro libro vamos a poner, por decirle, las notas. Entonces, pongamos calificaciones de segundo A. ¿Ya? Y ahí vamos a colocar aquí nombres. Entonces, y acá vamos a colocar las materias de matemáticas, lengua, física y, por decirles algo, química, otra materia, biología. ¿Y qué otra es básica? Historia, pongámosle ya. Ya, en todo eso. Y vamos a inventarnos algunos nombres. Entonces, pongamos Juan, Pedro, María, Marta, Nadia, Manuel, ¿qué más? Jordi. Vamos a poner dos, cuatro, seis, siete, diez, pongamos diez nombres. De ahí pongamos otro nombre, por ejemplo, Ana. De ahí vamos a poner otro nombre que sea, por ejemplo, Jason. Y por último, este Danilo. Ya, dos, cuatro, seis, ocho, diez. Ya, y vamos a dar rangos de materias, es decir, de notas, entre cero y diez. Entonces, tiene cinco, tiene seis, tiene siete, cinco. Así, por el estilo, ¿no? Ya, en cada una de las materias. Ya. Bueno, entonces, continuamos con esto. Veamos, déjeme ver quién está, quién me llama, quién me escribe, ¿ya? Ya, ya, bien. A ver, sigamos. Tenemos cinco, seis, cinco, siete, ocho, nueve. Y cinco, ¿ya? Biología, así mismo, pongamos otras notas. Y por último, historia. Ya, entonces, tenemos todo eso. Le vamos a dar un formato a esto. Vamos a colocar, como antes habíamos visto, esto en una cuadrícula para que se vea un poco más interesante. Y vamos a aumentar también un poco el tamaño de la letra. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos. Sí, tenemos las notas, tenemos los estudiantes. Entonces, pero pongámosle un poquito más pequeño para que se vea el gráfico después. El ancho de columna le vamos a poner en siete. Veamos cómo queda. Ya. Un poquito más porque no se ve el título de las materias. Ancho de columna, pongámosle en doce. Ya. Ahí más o menos se ve. ¿Ya? Y ahora vamos a aplicar el gráfico. Como habíamos visto, seleccionamos los datos, nombres, matemáticas, o sea, todas las materias. Y de ahí nos vamos a insertar. Y en insertar, escogemos un gráfico. Entonces, vamos a escoger ahora uno en barras, pero que sea de tres dimensiones. ¿Ya? Entonces, vamos a escoger este gráfico de aquí y de aquí. ¿Ya? Y ahí podemos observar que en este tipo de gráfico ya se pudo apreciar un poquito más los datos. Entonces, si ustedes pueden observar, en el lado izquierdo están las notas, es decir, el rango de cero a nueve. No hay hasta diez porque nadie ha sacado diez, pero si hubiera diez ya se aumenta el rango. En el caso de la parte inferior están los nombres de los estudiantes y más abajo está el color de las materias. Nos dice matemática en azul, lengua en tomate, física en plomo, química en amarillo, anaranjado, naranja bajo, biología en un azul más intenso, historia en verde. Y ahí podemos observar que las notas que tienen los alumnos, por ejemplo, en matemáticas tiene Juan casi la mayor nota. De sus notas, de todas sus notas, de las notas que ha sacado, en matemáticas Juan tiene casi su mayor nota. Veamos si es verdad. Matemáticas tiene cinco y de ahí solo en biología tiene cinco. Lo demás tiene menos de cinco. Entonces, está bien. Ahora, un caso más extremo de todos estos, vemos que Nadia tiene en matemáticas la mayor nota de todo su grupo de materias. Y vamos a ver en la tabla, a ver si es verdad. Buscamos donde dice Nadia y en verdad dice que Nadia tiene nueve en matemáticas y en lo demás tiene cinco, ocho, seis, siete. Entonces, el gráfico lo que nos permite ver es de una manera visual los resultados. Esto sería, ahí ya estaría el gráfico y ya tranquilamente podemos visualizar o analizar la información que nos han presentado ahí. ¿Ya? Y eso sería. Ahí ya pueden hacer varios tipos de gráficos, como habíamos visto antes, si quieren, a lo ancho, a lo largo, un gráfico de superficie, de líneas, de áreas. ¿Sí? Miren, ahí está uno que tiene, se ve en la superficie los datos de las materias, por ejemplo. Y abajo les dice qué materias tienen, en qué colores están y más o menos el porcentaje que han sacado, ¿sí? En esas materias. Ahí hay algunos tipos de gráficos, se pueden ir cambiando, cambiar el tipo de gráfico. Y ahí puede usted escoger otro tipo de gráfico que ya dependerá del gusto o cómo se pueda analizar mejor el gráfico de acuerdo a lo que usted más se puede decir, más se acomode o mejor pueda ver, ¿sí? En este gráfico tiene dos partes, una solo en barras y otra en líneas. Entonces, en la una, obviamente, le dice lo que es la materia, por ejemplo, matemática, dice que está en azul, solo tres materias, matemática, lengua y física. Y en cambio, las otras tres materias que son biología, química e historia se encuentran en líneas, como decir, como picos. Entonces, esos son otros tipos de gráficos. Eso sería, jóvenes, así de esa manera hacemos los gráficos. Y ya el día, el día miércoles, hemos de hacer el resto de la práctica y veremos otros ejercicios. Pero ya pueden ver si ingresan al Excel, pueden hacer otros tipos de gráficos o si no tienen computadora, pueden pedirle a algún familiar en uno de estos días que les preste o así. Y si no, pues ya tocará mandar alguna foto del cuaderno, se ponen a hacer en el cuaderno un gráfico como el que acabamos de ver. Espero que hayan tomado notas o fotos y de acuerdo a eso ya me mandan nomás la foto al Edmodo. Sí, vamos a quedar ahí por el día de hoy. Lice, siempre una pregunta. Dígame. ¿El deber tenemos que hacerlo en computadora o si podemos hacerlo a mano? O sea, este deber es hacer en Excel y por lo general lo que mejor sería es que hayan computadora para poder apreciar mejor que entendió y que está haciendo la práctica. Pero como no hay como, o sea, no se sabe si todos tengan computadora, los que no tengan computadora tendrán que hacer a mano. Pero claro, es mucho más difícil hacer a mano porque ahí le toca hacer la tabla a mano y después el gráfico también. Y ya pues ahí ya es un poquito más cansado, más tardoso. Eso. Ay, Alicen, gracias. Ya, de nada. Bueno, voy a detener la grabación.